La objeción de conciencia se define como el derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando estos contradicen a los propios principios morales. En este vídeo vamos a hablar sobre la objeción de conciencia y por qué algunos sanitarios ejercen este derecho. ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo que permite a los profesionales de la salud resistirse a llevar a cabo una intervención incluso cuando está dispuesta de forma legal o administrativa si ésta contradice a los propios principios éticos, morales o religiosos. Este derecho se encuentra arraigado en el reconocimiento de la libertad de conciencia, la cual implica que el individuo no debe ser forzado a actuar en contra de sus condiciones personales, especialmente en situaciones donde su participación podría generar un conflicto moral interno. En este sentido, la objeción de conciencia en ginecología o obstetricia se configura como una herramienta que permite a los profesionales de la salud alinear su práctica médica con sus valores éticos y morales. ¿Y por qué algunos profesionales de la salud se acogen a este derecho? Bueno, el médico, como cualquier otro profesional, es un agente ético y como tal tiene derecho y también la obligación de plantearse siempre la bondad de sus actuaciones, ya que es el único responsable de las mismas, independientemente de que éstas sean o no legales. Algunos profesionales de la salud, incluidos especialistas en ginecología y obstetricia, ejercen la objeción de conciencia porque creen que ciertas intervenciones o ciertos procedimientos médicos pueden entrar en conflicto con sus valores morales, sus creencias religiosas o sus principios éticos. Estas decisiones difíciles pueden surgir debido a la complejidad ética que rodea ciertas prácticas de nuestra especialidad. Gracias a ello, la objeción de conciencia permite mantener la coherencia con nuestras propias creencias personales y evitar participar de acciones que se puedan considerar contrarias a las convicciones más profundas de cada uno. ¿Y por qué es tan importante la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia? Bueno, la obstetricia y la ginecología son un campo donde se presentan con frecuencia situaciones quizá éticamente complejas o delicadas. En este contexto, la objeción de conciencia es especialmente relevante, ya que permite a los profesionales de la salud mantener una integridad ética y tomar decisiones coherentes con sus valores personales frente a situaciones que pueden ser éticamente difíciles. La posibilidad de ejercer la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia garantiza que los médicos puedan actuar siempre según su conciencia sin enfrentar represalias legales o sociales, asegurando así una atención médica basada en principios éticos sólidos. ¿Y cuándo puede aplicarse la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia puede aplicarse cuando un médico o un profesional de la salud se enfrenta a una determinada situación o un determinado procedimiento que puede ir en contra de sus convicciones éticas, religiosas o morales, pero deben ser cosas de determinado calado, no vale para cualquier banalidad. ¿Y cuáles son los principales dilemas que nos afectan a los ginecólogos y obstetras? Bueno, los especialistas en este área de la salud nos enfrentamos a decisiones que pueden ser complicadas porque involucran la salud reproductiva de las mujeres, las opciones de planificación familiar, el diagnóstico prenatal, la atención durante el embarazo y el parto, así como situaciones médicas complejas como la muerte cerebral materna, el cáncer durante el embarazo y algunas otras complicaciones obstétricas. Ya veis que no es una especialidad exenta de dificultades desde un punto de vista ético o moral. Algunos de los principales dilemas éticos a los que nos enfrentamos pues pueden ser el derecho a la autonomía del paciente, de la paciente en este caso, el derecho a la vida ya que los profesionales de salud deben sopesar el bienestar y la vida del feto con el desarrollo y el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre su embarazo y sobre su cuerpo y esto puede suponer un conflicto ético. También los conflictos entre los valores culturales y religiosos que a veces nos plantean, ya que los médicos nos podemos ver, nos podemos enfrentar a distintos conflictos entre valores y creencias culturales que son distintas de nuestras pacientes a las nuestras. También sobre la equidad y el acceso a la atención médica, ya que la objeción de conciencia puede plantear cuestiones de equidad en el acceso a distintos servicios médicos, especialmente en áreas donde tenemos menos recursos. ¿Y cuál es el límite de la objeción de conciencia? Porque existen ciertos límites. Lo primero es que la objeción de conciencia no debe perjudicar a la salud de la mujer ni al acceso a servicios médicos de la paciente. El límite de la objeción de conciencia reside en que ésta no puede implicar una negación sistemática o colectiva a distintos actos o servicios médicos. La objeción de conciencia, por lo tanto, es un derecho individual, no colectivo, y que garantiza la libertad e independencia del médico, pero no debe utilizarse como mecanismo de rechazo generalizado ante procedimientos sean legal o éticamente aceptados. La protección de la integridad de la paciente es un principio ético fundamental en la práctica médica. Los códigos de ética o de ontología médica establecen claramente que aunque un médico se acoja la objeción de conciencia está obligado a brindar atención médica de emergencia en caso de urgencia o situaciones críticas, incluso aunque ésta esté relacionada con el acto objetado. Así que si hay una situación de urgencia, el médico está obligado a brindar dicha atención. Es fundamental que los profesionales de la salud mantengan una actitud ética y responsable a la hora de ejercer la objeción de conciencia. No es algo baladí. Los códigos de ética médica establecen que la objeción de conciencia debe ser una decisión personal y reflexiva basados en principios éticos sólidos y no una excusa para eludir o evadir responsabilidades profesionales o negar el acceso a los pacientes a determinados servicios que puedan ser legítimos. ¿Y cómo podemos compaginar una atención médica de calidad con la objeción de conciencia? Bueno, pues hay que encontrar un equilibrio entre el derecho a la objeción de conciencia del profesional con la responsabilidad de brindar atención médica de calidad. Esto puede llegar a ser un desafío para los profesionales de la salud y para esto se recomienda tener una actitud abierta y una comunicación transparente y se recomienda que los médicos seamos honestos y claros con respecto a la objeción de conciencia, no escondernos. También es importante el respeto a la autonomía de la paciente. Los profesionales de la salud debemos respetar la capacidad de la paciente para tomar sus propias decisiones siempre informadas incluso aunque difieran de nuestras propias creencias. También es importante dar un acceso a los servicios médicos alternativos. Es fundamental ofrecer información sobre distintas alternativas distintas a lo que se está objetando o en caso de que no se llegue a un consenso derivar a un profesional pues que no sea objetor en este sentido. También es muy importante que la objeción de conciencia esté basada en una formación ética y una reflexión personal. Los profesionales de la salud deben participar en una formación ética continua y saber reflexionar sobre sus propias creencias y sus propios valores para poder tomar decisiones éticas en conciencia y que no sea una decisión valerina. Es una decisión muy importante. Ahora llega un tema conflictivo y de candecta de actualidad. ¿Es bueno que exista un registro de médicos objetores? Bueno, la existencia de un registro de médicos objetores es un tema a debate en la sociedad y en la comunidad médica. Algunos médicos o algunos profesionales argumentan que el registro podría ser útil para garantizar que los servicios médicos estén disponibles para las pacientes, especialmente en áreas rurales o con pocos profesionales disponibles y que esto permitiría a las autoridades ser un poquito más eficientes a la hora de gestionar los recursos médicos. Esto por un lado. Pero por otro lado también existen detractores de este registro y quienes se ponen a esta idea sostienen que esto podría ser utilizado de forma negativa con respecto a las profesiones de la salud, convirtiéndose en una especie de lista negra que pudiera afectar a los profesionales objetores en aspectos laborales como en temas de renovaciones de contratos o ciertas promociones. Además, algunos profesionales argumentan que la existencia de un registro podría socavar el principio de libertad de conciencia, ya que la decisión de acogerse a la objeción de conciencia debe ser una cuestión personal y no estar subjeta a una lista pública. También es importante destacar que este derecho se puede realizar de manera sobrevenida, es decir, en función de cada caso. No hace falta inscribirnos o adscribirnos a alguna lista, sino que cada caso es distinto y se debe decidir en cada caso de forma independiente en función de las circunstancias, el lugar, el tiempo que cada caso plantea. Por lo tanto, en principio, no es necesario a priori decir si me voy a acoger o no al derecho de objeción de conciencia. En cualquier caso, la objeción de conciencia es un derecho fundamental y no debe ser coaccionado ni limitado a través de un registro público. ¿Hay alguna ley en España que regule este derecho de objeción de conciencia? Bueno, en España, la objeción de conciencia está reconocido y protegida en la Constitución y también en los códigos de ética y de antología médica. Aparte de esto, no existe una ley específica que regule la objeción de conciencia en el ámbito de la ginecología y obstetricia, pero su reconocimiento y aplicación están amparados por las normativas éticas y legales más generales. Este reconocimiento constitucional y ético de la objeción de conciencia garantiza que los profesionales de la salud puedan ejercer este derecho sin temor a represalias o discriminación. En el PDF que dejamos a continuación, os vamos a dejar los puntos que se recogen en el código de deontología médica que tratan acerca de la objeción de conciencia de forma específica. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en próximos videos. Chao. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test... Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com Gracias. 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 Gracias.